El GAT Municipal de Catamayo y el sector Santo Domingo de Guzmán están por hacer realidad una de las obras que era muy requerida. Se trata de la cancha de uso múltiple, trabajo que inició la semana anterior y que avanza a buen ritmo, como lo resaltó Patricia Pérez, moradora y secretaria de la directiva del barrio. Un lugar donde no exista una cancha, los chicos se van y pueden tomar otros rumbos y con una canchita ellos están muy contentos que se dé esta situación de la cancha aquí en el sector. Y como les digo va a quedar una obra muy bonita como nos la planteó la señora alcaldesa, esperamos que no decaiga y se llegue a feliz término. El proyecto contempla además la construcción de graderíos y mini cubierta para que quienes asistan a observar los diferentes encuentros deportivos lo hagan cómodamente protegiéndose del ardiente sol de Catamayo. Sí, esto es muy cierto todo lo que dice, que así mismo va a quedar lo que es la cancha y los terminados. Vamos de a poco y a poco entendiendo también la situación, sí agradeciendo que nos haya tomado en cuenta y que haya llegado ya al inicio y esperamos también la conclusión del mismo. Luis Cango comenta que hacía deporte junto a sus amigos en la cancha de tierra que existía en el sector. La obra que ejecuta el GAT Municipal indudablemente ilusiona a los jóvenes de Santo Domingo de Guzmán. Bien, porque a nosotros como jóvenes nos gusta el deporte, bien si lo están realizando bien y ve que se está avanzando rápido. Antes eso porque ahorita el suelo está muy fuerte y lo van a poner cubierto para poder observar. Para el informativo Acción Municipal, Eduardo Valdivieso. ¡Gracias!